No hay límites, me preparo diario, no hay descansos para mí, viernes, sábado, domingo, no importa, todos los días de la semana sigo entrenando, de hecho, pueden ver ahorita, se me rompió el músculo y así seguimos luchando, no nos determinamos, como yo digo mi frase, nada puede detenerme. Ya tienes dos cinturones, este podría ser un tercero. Bien mis Laredos Fanáticos, pues aquí les tengo otro video más de Laredo Kid, de mi canal oficial, hoy martes trataré de estar subiendo todos los martes un videíto acerca de pues mi vida cotidiana, las cosas que me han pasado, los viajes que he tenido y no sé, ahí me hicieron varios comentarios que Laredo Kid, quisiéramos ver un video de qué es lo que traes en tu maleta, creo que va a ser el próximo video, gracias por compartir, por comentar y por darle like, por darle me gusta y dejar sus comentarios ahí, también dejen sus comentarios qué video les gustaría, qué se les hace interesante de Laredo Kid, también tengo ahí una propuesta de 20 cosas que no sabes de Laredo Kid. Tratamos de cumplirle a todos mis Laredo Fanáticos en todos los aspectos, tanto en la lucha libre, siempre dar el 100, también como en las transmisiones en vivo y claro, los videos de YouTube no se los pueden perder. Y hoy les traigo este videíto, me lastimé, me lastimé el día del jueves en el evento de Gladiadors, no sé, mucha gente se dio cuenta de este evento, un magno evento, bien organizado la verdad, bien organizado porque sí tenían muchos luchadores de diferentes empresas, tanto como de Impact Wrestling, como de Aro Lucha, AAA, Lucha Elite y Major League Wrestling, también iba a estar presente. También, bueno, hicieron presencia, es un torneo por los campeonatos de peso welter, del peso medio, del peso pesado y todas las luchas estuvieron súper espectaculares, de verdad que la gente que asistió, creo que se quedó con un buen sabor de boca a ver qué va a pasar el próximo evento. Pero para mí, pues no fue tan bueno, realmente salí con la victoria, de hecho ahí tengo una entrevista también donde me entrevistan más luchas, lucha central y varios medios de las redes sociales y que hago mis aclaraciones de que voy por ese campeonato, voy a tratar de lograr otro campeonato más para Laredo Kid y para mis Laredo Fanáticos. Pero lo malo de este evento fue que me lastimé, tuve un desgarre en el bíceps, tuve como una ruptura, yo pensé que era una ruptura, la verdad siempre me ha dado miedo eso, tengo un amigo que se le rompió el bíceps y sí, la verdad, yo cada vez que lo miro, siento que le dolió mucho y a mí me daba un pavor eso, la ruptura muscular. De hecho, lo ha platicado con varios compañeros de la lucha libre de AAA que tienen ese tipo de lesiones. En la lucha libre tenemos muchas lesiones, muchas lesiones, tanto yo como tengo esta clavícula deslocada y la pueden ver. Pero eso es un, este, ya se fue hace muchos años esa, lo de la clavícula deslocada, después les voy a contar la historia. Sí he tenido muchos accidentes, ustedes ya también saben que yo me fracturé una pierna, pero eso de, no se comparaba nada con lo que me daba el miedo de romperme un músculo. Sentí que romperme un músculo era más fuerte que romperte una pierna. Claro, tuve una fisura en la pierna y sí es bastante doloroso, pero ahora me tocó, me tocó un desgarre muscular, no fue ruptura al 100%. Yo estaba bien asustado ese día del evento, el jueves, en el Fronton México, en la Ciudad de México. La verdad, estaba bien asustado porque sí sentí el momento exacto donde se me rompió. Yo brinqué a la tercera cuerda e intentar hacer un movimiento que siempre hago, se llama cutter, un cutter de la tercera cuerda. Es un movimiento que ya lo tengo a la perfección, que es muy raro que me falle. El problema de aquí es que era el cansancio también, me dijo el doctor que era el cansancio del cuerpo. A veces uno exagera, exageran en los entrenamientos y a veces tienes que tener tu tiempo de descanso. Muchos fanáticos no saben, a lo mejor detrás de las cámaras, detrás de qué hay del área de aquí. Pues yo soy papá, tengo dos hijos y pues hago mis labores de padre día a día. Hago mis labores de luchador profesional, de entrenar a diario, de no fallar al gimnasio. Y también las giras, todo eso no creas, te cansan los viajes, los traslados. Y la verdad, mi cuerpo se está un poco cansado. Yo había exagerado en esa semana un poco, bueno, más bien bastantito los entrenamientos. Traté de dar un poquito más porque tengo una racha muy buena ahorita en este tiempo. Me ha ido muy bien, he logrado varios campeonatos. Y me siento contento, me siento contento con eso y con los fanáticos que están viendo un laredo quito evolucionado. Y creo que sí exageré un poco en los entrenamientos. A pesar de que luché en la arena Naucalpa en un torneo también contra Arcángel Divino. Muy buena lucha, la gente se paró, nos devolvió dinero. Y después en la segunda ronda luché contra Aramis. También muy buena lucha, después lo van a ver en las redes sociales. Y creo que la gente de la Ciudad de México que sabe de esta lucha, toda la gente se paró de pie, aplaudió. Me gritó, laredo, laredo. Todo eso para mí es increíble que los fanáticos me apoyen de esta manera. Y al siguiente día yo desvelado, cansado después de dos luchas. Se me ocurre ir al gimnasio también a mí. Se me ocurre ir al gimnasio y entrenar y prepararme para el evento en la noche. La verdad sí, andaba realmente muy cansado mi cuerpo y lo forcé de más. Y al tratar de dar el 100, pues realmente di el 100 en el frontón. Bueno, en todas las luchas trato de dar el 100, di el 100%. Arriba del cuadrilátero fue donde me ocurrió este accidente. Creo que todos somos propensos a este tipo de accidentes. Pero ya me queda la experiencia de que tienes que darle el descanso adecuado a tu cuerpo. Y aquí tengo el diagnóstico. Tengo el diagnóstico. Este, dice, moderado desgarre parcial del tendón corto del músculo bici-bizquierdo. Realmente fue un desgarre. No fue una ruptura muscular. La ruptura muscular es cuando se rompe totalmente el músculo y tu bíceps ya sea se va hacia abajo o se va hacia arriba. Y pues sí, 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 mira, me agacho. La verdad yo que soy un poco vainidoso también con el cuerpo y todo. De hecho le platicé hacia mi familia. Ay, yo soy un poco vainidoso, ya me conocen. Que soy un poco cotorro. Y pues me gusta hacer bromas y reír y siempre que el vanidoso y ando mostrando mis bíceps, mis pechos. O ando sin playera a veces en la calle. Bueno, no en la calle, ¿verdad? Sino afuera de mi casa, en el patio, lavando el carro o así. Pero, este, desgraciadamente me sucedió a mí. Y sí, sí me agüité. Sí me dio un poco, este, la depre. No se los puedo negar. Pero ya, ya estamos en recuperación. Gracias al doctor Francisco Cantú, al doctor Benito y al doctor Tadeo. Muy buenos doctores de aquí en Oblarado, Tamaulipas. Que me dieron el diagnóstico. Me dieron, este, pues, sus comentarios acerca de este tipo de lesiones. Y ya, ya estoy tomando medicamento. La verdad, me estoy preparando. Estoy rehabilitándome. Este fin de semana tengo una gira a Londres. Estaré transmitiendo también, este, desde Londres para todos ustedes. También haré un videíto allá en Londres de YouTube. Para que me sigan en el canal. Se sigan suscribiendo a este canal. Y me sigan, este, comentando ahí. Y me manden sus buenas vibras. De verdad que me ayuda mucho la gente que me ha estado animando. Últimamente no lo he puesto en las redes sociales. Porque a veces te afecta. Porque los promotores se asustan. Piensan que uno ya no va a poder regresar. Que no va a poder luchar. Ciertos promotores sí se enteraron. Por ejemplo, el de Reynosa, Macalé. Y de Volada me hablaron. Oye, si vas a poder luchar. Vas a poder estar ahí. ¿Cómo estás? Este, me mandan palabras motivacionales. Para, para echarle ganas. Para no evitarme. Pero realmente es una lesión, este, no muy grave. Gracias a Dios. Y estoy haciendo las cosas bien. Adecuadamente. Como me lo dijeron mis doctores. Y también agradeció con la empresa de AAA. Que está al pendiente de eso. Cubriéndome los gastos. Y pues, ¿qué les puedo decir a mis Laredo Fanáticos? Al ratito, Laredo aquí regresa. Y regresa mejorado. Pero claro, con más experiencia. Una experiencia más. Que me pasa en estos 16 años de carrera de luchador profesional. Creo que seguimos, seguimos aprendiendo de la lucha libre. La lucha libre nos sigue enseñando. Bueno, a mí me sigue enseñando muchas cosas. Tanto bonitas como también, este, defectuosas como esto, ¿verdad? Pero, de todo lo malo, siempre hay algo bueno. Así que aproveché el momento para estar con mi familia. Ver la película de los Avengers. Estar con mis niños. Descansar. Descansar realmente. Si me extrañan aquí en el volarero en el gimnasio. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vienes? Igual pues me doy la vuelta para platicar con mis compañeros. Con mis amigos que tengo fuera de la lucha libre. Y también agradecido con todos mis compañeros de la lucha libre que han estado al pendiente del Aredo Kid. A los jinetes del aire también que me dijeron, oye, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Realmente una lesión como esta se tarda de una semana a dos semanas en recuperarse al 100%. Llevando el procedimiento adecuado. Que es lo que estamos tratando de hacer. Andar así, sin tener movilidad del brazo. Y este, pero siento que me voy a poner gordito porque, porque la verdad me gusta comer mucho. Y sin ir al gimnasio como que no me motivo mucho a hacer la dieta. Pero vamos a echarle ganas. Vamos a regresar con mejor cuerpo, con mejor condición. Ya que me vean el próximo evento de televisión. Saben que siempre daré el 100% para todos ustedes. Y pues realmente realizar este videíto para compartirles algo. Algo de lo que pasa en mi vida. Algo detrás, detrás del Aredo Kid. No lo he mencionado mucho en las redes sociales. Pero después lo van a ver también ahí en las... Van a empezar a compartir las entrevistas que dieron en este evento de Gladiators. Y pues, ¿qué les puedo decir? Muy agradecido con todos ustedes que siguen suscribiéndose a mi canal. A lo mejor le falta un poco de edición a todo esto, ¿verdad? Pero pues a mis fans les gusta. Y gracias por sus comentarios. Lo he estado leyendo. Y estaré en Londres próximamente. Hariendo transmisiones en vivo. También voy a realizar un video ahí. Y claro, mis fanáticos que están ahí y que me mandaron saludos. Y que me pidieron, por ejemplo, el video de la mochila. El Aredo Kid que llevas en tu mochila. También, también se lo voy a cumplir. Y recuerden suscribirse a mis redes sociales también. En Instagram estoy como arrobalaredokitpro. En Twitter estoy como arrobalaredokit. Y en Facebook estoy como Alaredo Kid. Ya saben, pues mi canal oficial, Alaredo Kid Oficial. Así que estén pendientes de mis próximos eventos. Y pues esto fue algo de los accidentes, de los percances que pasamos los luchadores arriba de un ring. Como quieran, les voy a dejar los videos compartidos. De hecho, ya estuve pasando algunos videitos. Y no puedo pasar toda la lucha. Tengo algunas grabaciones de la lucha. Pero no podemos pasar la lucha porque esto la van a transmitir. Lucha Elite en TV Azteca próximamente. Van a ser este... Son eventos pregrabados. Así que estén pendientes en las redes sociales. Para cuando les avisemos de este tipo de... Digo, más bien de estas luchas, de este torneo. Yo luché contra Último Maldito. Muy buena lucha. A la gente le gustó mucho. Y alcancé a ver algunas de las luchas que se dieron ese día. También una de las que me gustó mucho fue la de Taurus. Contra Pagano, contra Elea Park. De los pesos pesados. La verdad estuvo muy buena también la lucha. Así que estén pendientes en las redes sociales. Acuérdense de suscribirse también a la página de Lucha Libre AAA. Ahí van a estar dando las noticias de cuándo se dará este evento otra vez. Porque es un torneo. Y seguimos adentro del torneo. Así que espero contar con su apoyo. Porque regresando voy a necesitar todos mis lares fanáticos. Todos, 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 todos que estén apoyándome. Y gritando... ¡Búyase! Que nada pueda detenernos. ¡Búyase! 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 Gracias por ver el video.